Bajo el lema, Innovación Pública Abierta, un enfoque generador de valor público, la Contraloría General de la República invita este año a las Jornadas de Reflexión sobre la Hacienda Pública, un importante espacio generador de conciencia en el sector público, el sector privado, la academia y grupos de la sociedad civil de la comunidad nacional. Esta iniciativa institucional reconoce la necesidad de plantearnos una hoja de ruta diferente para lograr cambios significativos en los resultados de la gestión pública, una ruta en la que los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana estén presentes siempre en la gestión pública. Se promueve una gestión pública basada en la colaboración interinstitucional, intersectorial y social, con el objetivo de asumir los retos buscando soluciones co-creadas en pro de la generación de valor público, entendido este como la satisfacción del interés general. Desde el 2018 llevamos adelante la Jornada de Reflexión de la Hacienda Pública, como un mecanismo para la búsqueda de propuestas consensuadas entre la sociedad civil, el sector privado, el sector público y la academia. El objetivo es, en este caso, este año, tratar el tema de la innovación pública abierta como un enfoque generador de valor público, con el objetivo de generar un cambio de paradigma en la gestión pública mediante los principios de cooperación, colaboración y co-creación. Por eso, este 21 de noviembre les invitamos a ser parte activa de las transmisiones que se realizarán a través de las múltiples plataformas digitales. Así que, sea parte de la innovación pública en Costa Rica. Este 21 de noviembre se realizarán las segundas Jornadas de Reflexión de la Hacienda Pública, donde tendremos un panel de expertos nacionales e internacionales en tres foros, hacia el Big Data Administrativo, el segundo sobre la gobernanza multinivel para una gestión pública efectiva, y el tercero llamado Transformando la organización y la gestión pública por el aporte de la inteligencia colectiva. Se expondrán a los participantes casos de éxito como el Contrato Plan de Colombia y casos de éxito nacionales. Este jueves 21 de noviembre esperamos contar con su participación vía streaming por el canal de YouTube de la Contraloría General de la República, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Acompáñenos desde su hogar o su lugar de trabajo para que juntos aprendamos sobre la innovación en la función pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!